Un día, King Pig planeaba algo... Estoy muy aburrido, de tantas batallas contra las aves... Quiero planear hacer algo como unas carreras de autos o algo así... ¡Ya sé! Lo llamaremos... Bet... ¡Ay! ¡Pisgo! ¿Estás listo, Minion Pig? Sí, ya estoy listo desde hace rato. Ya tengo mi carro. ¡Perfecto! Y yo lo usaré, porque... Alguien tendrá que ir a retarte. Yo estaré... ¡Ahí! ¿Está irá en mí? Bueno, creo que haremos un Time Boom hasta que llegue alguien. ¿Un Time Boom? Solito. Podría participar en esa carrera. Pero tendré que fingir ser alguien... Misterioso. Y además tengo carro. ¡Cachán! ¡Ya sé! ¡Uy! ¡No sé listo! Y nadie me va a reconocer. ¿Quién eres? Eh... Soy el Yoki Carro. Bueno... Bueno, está bien. Ya tienes rival. Ahora a combatir. ¡Está bien! ¡Prepárese para la carrera! ¡La carrera va a comenzar ahora! ¡Oink! 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 ¡Vas a caer! Eh... Yoki, misterioso. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Au! ¡No me choques! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡ voy a ganar! ¡Por ti no me resultó! ¡Ja ja ja ja! ¡Están bien los! ¡Gracias! ¡Ah, gané! ¡Gracias! ¡Noooo! ¡Otra vez! Y al final, ¡no gané! ¡Noooo! Bueno, revelate, ¿quién eres? ¿Y por qué has ganado? Bueno, ya sé por qué has ganado, es justo. ¿Pero quién eres? ¡Hola de nuevo a todos! ¡Rupert! ¡Rupert! ¿Cómo? ¡Qué fe! Si uno ganaba... ¿El Coticotic era clasificado? Sí, pero parece que ganó Red, así que él quedó clasificado. ¡No! ¡Perdí! ¡Más encima contra una ave! ¡Ja, ja! Sí, no se los dije porque yo quería competir en Bad Piggy's Go. Y ya no se llamará Bad Piggy's Go, porque hay un ave. Y se llamará... ¡Encorpores Go! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no pudo pasar! ¡No se debe! Yo quería ganar contra ese Jockey misterioso, pero al final... ¡Era Red! ¡Y el Jockey te usó! ¡Eso lo hizo Jockey de porquería! ¡No! No podía saber de que... Nadie sabía de que ese Red... De que el Jockey era Red. Bueno, ya que... Hay que tratar con otro plan. ¡No! ¡Yo miro a un lado! ¡Uish! ¡Tonto! Mientras tanto, en otro lugar... ¡Oink is! ¡Oink is! ¡Oink is! ¡Oink is! ¡Oink is! ¡Oink! 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 ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ti! ¡Ti! ¡Oink! ¡Pfff! Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. FIGIR ES EL CERDO MECANICO PARA AYUDAR A RED Siento que mi carro no anda muy bien, pero ¿por qué? Hola, soy el cerito mecánico, yo te puedo arreglar tu carro ¿En serio? Sí A ver, arréglamelo Cinco minutos después Mi carro quedó como a la perfección Sí, y ahora deberás prepararte, porque vas a luchar contra la bruja de Witch Country ¿En serio? Sí Está bien, me prepararé Hola y bienvenidos al primer boss battle de Angry Birds Go Donde se va a decidir la batalla entre dos competidores de Seedway En la primera línea tenemos a Red Bull Él ha sido nuevo en esta nueva carrera de Seedway Y en la otra línea tenemos a la bruja Estela Que ha venido desde Witch Country para ser campeona de Angry Birds Go Bueno, y la carrera va a empezar en breve, así que acomodense todo el público que hay Yo soy el único público que hay Bueno, la carrera va a empezar ahora Oink 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je! ¡No otra vez! ¡Juego! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Si llegan a Minion Peak, ganan. ¡Ja, qué fácil! ¡Ja, ja! ¡No! Bueno, y ahora que hay un campeón, ahora que Red Bull ganó, Estela ya está clasificada y es el nuevo campeón de Witch Country. ¡Sí! Y ahora revelaremos lo siguiente. ¡Y el nuevo campeón de Sid Wey es...! ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa a un tonto campeón? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Eso fue como algo misterioso! ¡Soy el campeón de Sid Wey, Bump! Y si quieren ser los campeones, tendrán que retarme a mí. ¡Wish! ¡Ew! ¡Mira ahí! ¡Mi estúpido carro! ¡Bueno, yo me encargaré de Bom! ¡O tú! ¡No lo sé! ¡Veamos de Team Marine! ¡De Team Marine! ¡De Dolby Nets! ¡Ahora mata a ti del fuego! ¡Ahora llega! ¡Ahora lo pere! ¡Tú! ¡Bueno! ¡Oink! 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 ¡Nee! 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 ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ahí está bloqueado! ¡Nee! ¡Tingets! ¡Nee! 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 ¡No debí chocar! ¡Crash you! ¡Au! ¡Au! ¡Nee! ¡Nee! ¡Ergans estúpido! ¡Oh, mira! ¡Un Magikarp! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Tata! ¡No! ¡No hay ningún Magikarp! ¡Crasher! 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 ¡Hajajajajaja! ¡Nee! ¡Tingets! ¡Dú, dú! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Crasy baby! ¡Tingets! ¡Dú! ¡Woo-hoo! ¡Nee! ¡No, pobre yo! ¡Ah, no! ¡Crazy baby! ¡Sale de la pista! ¡Crazy baby! ¡Sí que sí! ¡No lo vi! ¡Uy! ¡No debería haberlo hablado así! ¡Nee! ¡Lento! ¡Perfecto! ¡A la perfección! ¡Estoy ganando! ¡Al fin! ¡No, aquí no lo creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, estúpido! ¡Estúpido! ¡No sabe qué hay que hacer perder el ganador! ¡Vas a caer! ¡Porque yo soy el campeón de Sidway! ¡Vas a caer! ¡Vas a caer! ¡Tú! ¡I crush you! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un estúpido! ¡Ay! ¡Por aquí! ¡No me dieron cruzar por la pita! ¡Anda ya! ¡De hecho, ¿qué le hicieras eso? ¿Por qué? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo se decide si chocan contra el andador! ¡Qué fácil! ¡Gané! ¡Ja, ja! ¡Espera! ¡Todavía no he terminado! ¡Que si chocan contra el andador! ¡Después de tres vueltas más! ¡Ay! ¡No, espera! ¡La música se detuvo! ¡Y! ¡Gané yo! ¡No! ¡No, otro bis! ¡Bueno, tú ganas! ¡Teter, teter, 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 teter! Y me reclutaste y obtuviste mi carro Solo que no es mío Es de alguien misterioso Pero dice ser el campeón de Angry Birds Go ¡No me lo puedo creer! Bueno Espero que les gustó la serie Y... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video